¿Qué es la semana de las PASO? Con eso nos vamos a ocupar en un minuto en un interesante debate con gente del peronismo, gente que piensa como Milley y gente que apoya a Bullrich en Tucumán. Y un tema que vamos a tratar detenidamente es este caso del Grupo de los Mayos. ¿Qué pasa con los Mayos? El Grupo de los Mayos es un grupo de hombres que se han constituido y comenzaron a difundir entre ellos videos y fotos de mujeres desnudas y además de menores. Según la información que tenemos es que ya está interviniendo la justicia por denuncia, tanto por las menores como por algunas mujeres. De eso nos vamos a ocupar detenidamente desde el punto de vista de la información y desde el punto de vista legal. ¿Cómo le va? ¿Cómo está Germán? Bueno, usted que es especialista en ciencias políticas, ¿cuál es la lectura que hace usted hoy? ¿Cómo quedó el escenario nacional? Bueno, lo que vos estabas nombrando precisamente es una situación muy similar a lo que ocurrió en las PASO cuando Mauricio Macri pierde con Alberto Fernández. Sin embargo, tiene ciertas particularidades. Acá tenés tres agrupaciones que han sido Miley, Juntos por el Cambio y Unión por la Patria. En ese momento la disputa era entre dos personas, básicamente, que era Mauricio Macri y Alberto Fernández. La participación en ese momento, si uno ve estadísticamente, fue de 76%, un poco más. En este caso hemos tenido casi 69,6% de participación. Te está mostrando un 32% de personas que no han concurrido directamente a votar y si sumás después lo que serían los votos blancos o los votos nulos, te llega prácticamente a un 6% de la población que discrepa de esas alternativas que se habían planteado. Tengamos en cuenta que teníamos 27 candidatos a presidente, precandidatos a presidente, quedan 5 y en ese sentido también hay que considerar que si bien hemos visto esta elección o este escenario de tercios que se planteaba en su momento, de 30, 27, 26 puntos, si los personalizamos vemos que Javier Miley tiene un 30%, Patricia Bullrich 17% y Sergio Massa, a pesar de ser ministro de Economía y con una situación y un contexto bastante complejo, llega a capitalizar un 21% del electorado. Ahora, de ahí en más, quien más dificultades tiene para poder posicionarse y llegar, no diríamos a segunda vuelta porque algunos ya están diciendo directamente un balotage, sería Patricia Bullrich. Hay que ver si el crecimiento de Javier Miley sigue en ascenso, a pesar de las declaraciones que puede llegar a tener, y si aumenta el caudal de participación. Y si no existe también un voto un poco estratégico de alguna fuerza, de algunas personas que han votado por, por ejemplo, Esquiarete, y se termina yendo y direccionando hacia otro de los candidatos. ¿Pero vos me querés decir que las personas que están votando a Bullrich se pueden ir a Miley? No, lo que estoy diciendo es que, por ejemplo, vos tenés a Juntos por el Cambio sacando 27 puntos, pero tenés la RETA sacando 10 puntos de esos 27, con lo cual ella tiene que lograr capitalizar también los votos de la RETA. La RETA ya ha planteado sus exigencias, ya ha dicho que quiere ser parte, o sea, no él personalmente, pero tener cierta injerencia en el gabinete, ha dicho y ha manifestado también que no quería ser, como Mauricio Macri le estaba planteando en su momento, jefe de gabinete, con lo cual muchas personas que han votado a la RETA pueden irse hacia otro espacio político, que puede ser mucho más afina a Javier Miley, inclusive, e inclusive también, esta gente que no ha votado, votar por Javier Miley. ¿Vos cómo lo decían todo este contexto a los radicales? El radicalismo yo creo que se ha debilitado más que nada por una cuestión de haber apoyado y jugado con Horacio Rodríguez la RETA. El candidato, o sea, si bien ambas personas tenían ambas fórmulas, tenían un vicepresidente que es radical, la principal figura, que era Gerardo Morales y otros referentes a nivel nacional, han apoyado esa candidatura. Puede haberse debilitado, pero también el radicalismo tiende siempre a buscar ese reacomodamiento, Lustó ha perdido la interna y ha ganado, en este caso, lo que es el primo de Mauricio Macri, con lo cual también se debilita en ese sentido, pero a pesar de eso yo creo que se van a reposicionar nuevamente. No creo que es un partido en decadencia ni nada por el estilo. Muchas veces escuché eso, simplemente han perdido una elección, pero parte del radicalismo sí apoyó un sector que hoy tiene que competir en la general. ¿Para vos el futuro de Morales? Yo creo que Morales es una persona que va a canalizar o se va a capitalizar en Jujuy, va a tratar de consolidarse porque el candidato que él había presentado había ganado, habían aceptado la reforma. Puede ser una figura que tienda a diluirse a largo plazo si es que no logra encontrarse como alguien de consenso, de consulta más que nada. ¿Qué es lo que podía pasar con Mauricio Macri? Germán Alfaro, por una parte, ¿cómo lo ves? Yo creo que Germán ha sido una de las principales personas que ha justamente perdido en estas elecciones, pierde la capital, pierde la interna, pierde también su candidato a presidente. En ese sentido, yo no creo tampoco en las jubilaciones políticas, los políticos son los que deciden cuándo jubilarse, pero sí tendría que buscar reposicionarse nuevamente si es que no quiere quedar desdibujado. ¿Sánchez? ¿Sánchez? Sánchez, jamás lo vi, pero Roberto Sánchez creo que tiene la posibilidad de ser lo que en algún momento fue José Cano como representante de la oposición, pero no lo escucho ni hablar. En consecuencia, creo que puede perder ante el avance que tiene Mariano Campero, inclusive. Para terminar, vos, el escenario de Tucumán, ¿cómo le da Fuerza Republicana a Tucumán? Fuerza Republicana ha crecido en consecuencia del arrastre de Javier Milei. Hemos visto una elección que no llegaba prácticamente al 3% de Ricardo Busi, no es Ricardo Busi el que canaliza esa cantidad de votos, con los resultados que teníamos antes, la distribución de bancas tendría que haber sido 3 para el peronismo y 2 para el radicalismo, perdón, para Juntos por el Cambio. Hemos visto en este caso que ha quedado como segunda fuerza en diputados, pero... ¿2 para el peronismo? 2 para el peronismo, 2 para Fuerza Republicana y 1 para Juntos por el Cambio. Bueno, en este caso yo creo que lo que ocurre con Fuerza Republicana es esa posibilidad que tiene de lograr esos acuerdos, sube y baja la intención, no es la figura de Ricardo Busi en realidad, sino más que nada esos votos oscilantes y en este caso la figura de Javier Milei que por lo visto la gente no cortó el voto. Gracias. Muchas gracias a vos. Gracias por venir. Hacemos una pausa y ya volvemos.